Bueno, míticos, vuelta de cuartos de Champions, esto es matar o morir. Aquí os acaba la temporada o seguimos soñando. Vamos a ello. ¡Jobás! ¡Sal! ¡Nuestro, nuestro, nuestro! ¡El Ewa! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta! ¡Muena! ¡Encarar, encarar! ¡Encarar! ¡Casa es! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, David! ¡Sí, David! ¡Qué haces? ¡Has acabado el ecodificador! ¡Has acabado el ecodificador! ¡Has acabado el ecodificador! ¡Has acabado el ecodificador! ¡Hasta la primera! ¡Hos tía! ¡Joder! ¡Es que estaba roto! ¡No la pongo, nada de más! ¡Mira! ¡Rafa! ¡El Bipi! ¡Palón de oro! ¡Ya ha metido! ¡Palón de oro! ¡Rafa! 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 ¡Mira! ¡Toma! ¡Ay! ¡Vamos! ¡De cara! ¡Bien! ¡Rafinha, ya! ¡Un chebol! ¡Qué buena, Teddy! ¡Recorta! ¡Recorta! ¡No es mala! ¡No es mala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lío! ¡Venga! 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 ¡No me has perdido el Frenky, tú! ¡Vete a segundo! ¡Venga! ¡Hay que llegar ahí! ¡Sí! ¡Acavas! ¡Mete, no! ¡GOL! ¡Uy, tu también he visto dentro! ¡Uy! ¡El dos tío tío! ¡Ay! ¡Lo he visto dentro! ¡Tiene un buen recorte ahí! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Eso es! ¡Es mapey detrás! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Mira el balón! ¡Que hay dos! Está en movimiento el balón, chaval. Estás enterado de nada, mítico. Fuera. Oye, ¿el portero a qué coño está? Eso también. Todo el rato a la lucha, eh. ¡Mira! ¡No me jodáis! ¡Llega el ojo, llega el ojo! ¡Noooo! ¡Hombre no! ¡Hombre no! ¿Pero cómo va a ser falta eso? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Pero que no es falta! ¡Pero que no es falta! ¡Pero si es! ¡Pero qué dices, tío! ¡Pero que me estás tocando los cojones en serio! O sea, te vas a acergar así el partido. ¡Pero qué dices? Y llega Cuba. ¡Sí! ¡No es falta! ¡Es que no es falta! ¡Es que no es falta! ¡Es que no es falta, tío! ¡No es falta! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡No, no! ¡Eso no es falta, tío! ¡Eso no es falta en la vida! ¡No es falta en la vida, tío! ¡Hombre, yo falta que ropa de roja! ¡No me jodas! ¡Pero qué me estás contando, tío! ¡No se ha tocado el porcuro, tío! ¡Qué manera de jodernos! ¡Pero que no es roja, tío! ¡No se ha tocado el porcuro! ¡Que no es roja, tío! ¡Es que no es roja! ¡Qué manera de cargarte una puta eliminatoria, imbécil! ¡Pues mira! ¡Eh! ¡Es roja! ¡Pero sácasela! ¡Sácasela! ¡Como no le saques tarjeta, como no le saques tarjeta es una mierda! ¡Una mierda eres! Tío, así te lo digo. Es tarjeta, y si no que te llamen, macho, que es un canteo, que le pegas sin balón. ¡Tío, tío! ¡Y no vas a sacar nada! ¡Mierda! ¡Pero sácale roja en mape también, o no! ¡Sácale roja en mape! ¡Sácasela! ¡Pero qué roja! ¡Sácale roja, hombre! ¡Cagón! ¡Que eres un cagón! ¡Tarjeta! 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 ¡Tu puta madre! ¡Pero saca una tarjeta, por favor! ¡Si es que es por reiteración! ¡Y todavía no ha hablado con el codo y se va sin nada! ¡Es que yo no puedo, tío! ¡Es que no es tarjeta para ninguno de ellos, macho! ¡Ni una ha sacado todavía! ¡Es un grandero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como ves la sangre, se la sacas! ¡Eres malísimo, tío! ¡Es que eres muy malo! ¡Si es que eres muy malo! O sea, si tienes que ver sangre, o lo que sea, para sacar tarjeta, eres una basura ¡Pítalo! 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 ¡Venga, has hecho la primera decisión buena de tu vida, chaval! Va a la segunda parte, nos espera un partidoMP ¡Aelaos, matrimonios! ¡Maravillo, matrimonios! No te puedes meter un gol así, tío Que fue un tío de fuera del área Llegamos dos a por el mismo, tío Tío, vayos dos a por el mismo, tío Frenkie, Wendoll, bravos Que malo, nos tuvieron malísimo rebateando, tío ¡Mete nada! ¡Gol! ¡Venga, coño! ¡Él es malísimo, tío! ¿Pero tú de dónde has salido, colega? ¡Venga, coño! ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Pero qué dices! ¡Pero qué dices, tío! ¡Es un desfase! ¡Es un penalti en serio! ¡Pero si toca balón! ¡Toca balón! Eres, eres, eres un... ¡Pero si la hay! ¡Pero si la hay, tío! ¡Y ese balón de un pelín en tierra de nadie! ¡Lo que seguramente le hace a Cancelo tener la confianza en que vaya el otro! ¡Que te calles ya! ¡Ya está pesado, tío! ¡Que te pide! ¡Que te pide, chico! ¡Qué te pide, chico! ¡Está tocando el arguero! ¡Ya, hombre, quédate, ya! ¡Ya, coño! ¡Para chapas, tío! ¡No te pones la gana! ¡No te pones la arguero ahora, tampoco! ¡Tiene que gas en el centro en el penalti también, ¿no? Prueba que esté todo lo que yo he colegiado, que ya autoriza el lanzamiento para que el 7 le entrega a Mbappé! ¡Gol! ¡Del París en el 61! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡Aguantó hasta el final de Néstor! ¡Que de hecho, vio salir la pelota de la bota del 7 del PSG! ¡Y pudo lanzarse en la dirección más o menos cerca de la trayectoria de ese golpeo por parte de Néstor! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡El equipo de Xavi Hernández! ¡Rofiña! ¡Joder! ¡Vaya venalte, macho! ¡Ahí llegó la tigre! ¡Buenas gracias! ¡Chimpe! ¡Bienalti! ¡Bienalti! ¡Hombre, hombre! ¡El revisable no! ¡Es penalti! ¿Cómo que es revisable? ¡Es penalti! ¡Es pesado de ello! ¡Madre mía! ¡Son todas rojas! ¡Son todas rojas, tío! ¡Es un desfase, macho! ¡Claro, pero ahora no es revisable! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Pu favor, eh! ¡Se va a ser quedas solo, que ni modo! ¡Se acabó la revisión! ¡¿Qué?! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Me das una zancadía de locos, tú! ¡Qué barbaridad! ¡Pero cómo no vas a revisar eso?! ¡Pero que elige el contacto, que le meto una zancadía de locos! ¡Esto es de coña, tío! ¡Esto es de coña, tío! ¡Para tanto propósito, así que... ...en estado del... ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡No es, eh! ¡Hásela, Fernan! ¡Pero ¡Hásela, coñao! ¡¿Qué estás, cabrón?! ¡¿Qué estás, cabrón, tío?! Una cosa, tío... ¡Eres un chupón, tío! ¡Eres un agrandao, macho! ¡Un agrandao! ¡No has hecho nada en tu vida, chaval! ¡Nada! ¡No has hecho nada en tu vida, chaval! ¡Nada, no has hecho nada en tu vida! ¡Si es que estás solo, cabrón! ¡No has hecho nada en tu vida! ¡No has hecho nada en tu vida! Venga, ya, ya. No se la veis al mapeo, no, tío, mala suerte, tío. Sí, sí, sí. Venga, ahí está, tío. Sí, igual que tome una millada. Son las que suban los goles de la ida y de la vuelta y por un global de 6 a 4 en el acumulado, el Paris Saint-Germain es por cuarta vez en su historia semifinalista de la UEFA Champions League. Hasta aquí llega el camino europeo del FC Barcelona. Mientras los jugadores de Barça buscan consuelo, cada uno por su cuenta. No es el momento para charlar, desde luego están recuperando el resuelo y de alguna manera digiriendo lo que no deja de ser una decepción para ellos por toda la expectativa encuesta más aún como en el minuto 30 de este partido para que gestionar los recursos...